Abrí mi tienda siendo madre soltera. No es fácil compaginar mi trabajo con mi vida personal. Por eso me siento orgullosa de hacerlo, y de hacerlo bien. Aunque en el mundo en el que trabajo la gran mayoría son hombres, en mis 18 años de profesión he luchado y he conseguido abrirme camino. Hora indela, o betasei urte, edekin uen nire denda. Momentu onak eta txarrak bizi ditut, baina egunero, interrak ateratzen ditut, jarraitzeko. Dejé mi vida anterior para dedicarme a lo que realmente quería. Ahora retratum mujeres y saco lo mejor de ellas. Nosotras somos fuertes y lo demostramos. Llevo 25 años al frente de mi negocio y lucho y trabajo por él cada día. Mi ama nos enseñó a llevar este negocio y a evolucionar. Ahora somos mis hermanos y yo los que levantamos la persiana cada día. Dirigimos este negocio con un equipo inmejorable. No es fácil mantener un negocio durante tantos años. El esfuerzo y la dedicación es algo fundamental. Yo me siento muy orgullosa de haber llegado hasta aquí y de formar parte de este barrio. Hora indela mairu urte ni beli burguen dairekin nuen haitaren laguntzarekin. Eta gaur egun ni nahi zaurrera bakarrik eramaten dudana. Yo elijo Bilbao de indak. Bilbao de indak nire aukera. Yo elijo Bilbao de indak. Yo elijo Bilbao de indak. Bilbao de indak nire aukera. Yo elijo Bilbao de indak. Bilbao de indak nire aukera. Uno de los Яundón. Sílvora del Nerven. Bien. ¿Qué国ания hayas tuberculston? Un saludo.